Este hotel está situado en México BF, en la zona empresarial de Santa Fe. El hotel alberga tres restaurantes, un moderno gimnasio y habitaciones con aire acondicionado. Las habitaciones del Camino Real Santa Fe cuenta con televisión de 27 pulgadas de pantalla, plana, con canales por cable y de pago. También disponen de minibar y cafetera. Los huéspedes de Santa Fe Camino Real podrán disfrutar de la bañera de hidromasaje y de la sala de vapor. También cuenta con un centro de negocios. El restaurante Vice ofrece mariscos, pan casero y una amplia bodega de vinos. El restaurante Kyo del Camino Real dispone de un bar de sushi y un salón. El café Token sirve desayunos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. El restaurante Kyo del Camino Real dispone de un bar de sushi y suscríbete a nuestro canal.